A las 11 de la mañana, 38 minutos, a partir de este momento por el streaming de FM Gente, Facebook Live, y todas las plataformas, vamos a ir con la nota central, pero antes, la señora Nibia González nos va a recomendar algunas cositas. Pero muy bien, prevenir es cuidar, por eso siempre servicio de compañía te ofrece la mejor atención para vos y para tu familia, además, haciéndote socio, vas a contar con la primera cuota gratis, encontrar la tranquilidad que mereces en cualquiera de los planes, los cuales te cubren tanto en Montevideo como en Maldonado. Podés consultar las promociones a través de WhatsApp, 092-846-462, o visitar el local de siempre servicio de compañía en Maldonado, que está ubicado en Sarandí 792, casi 25 de mayo, porque siempre te acompaña. Barraca de Maderas Don Américo, todo lo que usted necesite en maderas, cortes a medida, maderas tratadas, lambriz, protectores de madera, accesorios, personal altamente capacitado para darnos toda la información que necesitamos. Dos locales, 19 de abril, casi Avenida Iguá, 098-22-1547, y el renovado local de Solisca Cibarela, 099-922-411. Y la página web, donamérico.com.uy. Amigos, vamos a ir a la entrevista central en la mañana de hoy, en la dinámica informativa, justamente de Maldonado. Estamos compartiendo esta entrevista con el doctor Federico Casanetti, y Diego nos acota algunos aspectos precisamente sobre la misma. Además, recordar que la entrevista la estamos viendo a través del streaming de la emisora, a través de FMGente, en el Facebook y, bueno, y en todas las redes, así que aquellos que quieran, además de escucharnos, vernos, nos pueden ver. Buen día, diputado, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Un saludo a la audiencia. ¿Hace cuánto que se empezó a hablar del proyecto de eutanasia en este país? Bueno, hace muchos años que se discute sobre el tema. Ahora que tomara estado parlamentario fue en este periodo, a través de un proyecto que presentó el diputado Ope Pasquet, del Partido Colorado, y, bueno, llegó varios años en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud, y después pasó al plenario, donde se votó, salió afirmativo, por casi 60 votos a 30 y pico, y ahora está en el Senado de la República, teniendo el mismo trámite parlamentario, primero la comisión, que en estas horas estaría expidiéndose, y después en el plenario. Yo creo que la comisión se va a expedir sin informes, porque una comisión pequeña, el Senado tiene 31 miembros, y una comisión pequeña tendrá 6, 7 miembros. Hoy hay 4 que están en contra, y 2 a favor, o 3 a favor. ¿Y cómo fue en ese sentido en Diputados? ¿También hizo lo mismo en Diputados? En Diputados no, hubo informes. En Diputados hubo... Igualmente con informes... Ah, pero eran con informes positivos. En informes afirmativos en mayoría. De que pasara... Hay informes en mayoría y hay informes en minoría. Si la comisión vota negativo el proyecto, ya el proyecto no sigue, murió ahí. Entonces, como es un tema de conciencia y de tal importancia que atraviesa a los partidos políticos, porque ningún partido tuvo unanimidad en esto, creo que Gavildo Abierto fue el único que votó en bloque, lo que corresponde es dar un debate profundo. Y una comisión donde hay 7 senadores, no permite que todo se expresen. Entonces yo creo que va a terminar, a terminar discutiéndose en el Senado, dudo que sea antes de la elección interna. Me parece que no es un tema en medio de una campaña, 50 días de una campaña como para que el país se enfrasque. Pero bueno, eso lo resolverá la Cámara de Senadores. Sobre este tema quiero decir varias cosas. En primer lugar, no es un tema que esté en la gente. Este es un tema que lo puso el sistema político arriba de la mesa. Usted no anda por la calle. ¿Por qué lo puso el sistema político? Bueno, el diputado Pasqué fue muy claro. Se le acercó un conocido que había vivido una situación muy particular con un familiar y lo sensibilizó respecto a esa situación y él entendió que había que legislar en el país. Pero tú vas a cualquier evento, a cualquier reunión, a cualquier... nosotros que andamos en la actividad política, o tú que andás en el periodismo, o vas a un supermercado, y los temas de la gente no pasan por la eutanasia. Yo incluso que soy médico y que meto 72 horas de guardia por semana, que hago medicina domiciliaria en donde veo pacientes con cuidados paliativos, o que hago medicina de emergencia arriba de una ambulancia donde veo esos picos de sufrimiento de los pacientes, no es un tema que la gente lo plantee. Sí plantean el sufrimiento. Eso sin duda. En segundo lugar, poner en contexto, en casi 200 países que hay en el mundo, solo 7 tienen la eutanasia vigente. Porque una vez se empieza a escuchar esto como que viene la ola y que... Yo no estoy diciendo con esto que Uruguay no pueda tenerlo o no corresponda a que se trate. Sí estoy poniendo arriba de la mesa la realidad de la cual estamos hablando. Perdóname, diputado. No lo sienta como un puñal... No, estoy para eso. Tenemos que aclarar que usted votó negativamente. Absolutamente. Porque hay que poner en contexto también. Porque uno... Si empezamos a escuchar todo el proceso de lo que usted nos va a contar, tenemos que avisar, porque el que avisa no traiciona, de que este diputado fue parte de esos 36 votos, 37. 37, la verdad que no lo tengo... Claro que van en contra de la eutanasia. Cuando termine esta entrevista, todos los ciudadanos de Maldonado que escuchen FMGente van a tener los argumentos que compartirán o no, por los cuales este diputado votó en contra. Ahí está. Como diputado y como médico. No como filosofía religiosa, que la tengo, ¿eh? ¿Y le influyó mucho el tema que sea médico? Ah, por supuesto. Así como cuando voy a tratar un tema de economía en el Parlamento, los que son contadores tienen más ventajas que yo, o cuando vamos a tratar una ley que implica derechos, obligaciones, y temas jurídicos, los que son abogados tienen más conocimiento que yo, por supuesto que cuando tratamos estos temas, los médicos tenemos más conocimiento que el resto de los legisladores. ¿Hay otros médicos? Sí. Sí, claro. ¿Están todos en la misma línea? A ver, los cuatro médicos del Partido Nacional teníamos la misma opinión, el mismo posicionamiento. Y médicos de otros partidos también, de Frente Amplio no. La doctora Lustenberg y el doctor Galo estaban a favor de esto. Pero... Está bueno lo que usted dijo, recién que no es un tema partidario. Que dentro de los partidos hubo diferentes... Yo esté, más allá de lo que yo voté o no voté, lo que estoy diciendo son dos realidades. Que alguien me diga aquí o llame por teléfono para decirme el Uruguay está esperando que los políticos se expidan sobre la eutanasia. No es un tema que está hoy arriba de la mesa. El aborto era distinto. Era un tema que la gente lo tenía incorporado, había tomado partido, llegaba muchas veces a las realidades familiares, porque era mucho más extendido que este tema. Y la realidad de que los países que te digo que son siete lo tienen y otros no, también no tiene nada que ver con lo que voté, sino que son constataciones. Entonces vamos al proyecto. ¿Por qué yo estoy en contra de este proyecto? En primer lugar dice que toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que padezca una o más patologías en condiciones de salud crónica, incurable, irreversible, que menoscaben gravemente la calidad de vida, causando el sufrimiento que le resulta insoportable, tiene derecho a un apoyo, etcétera, etcétera, para acabar con su vida. Ahí ya, en este segundo artículo, tengo diez objeciones. Primero, psíquicamente apto. En todo el proceso de la eutanasia no hay nadie que evalúe la psiquis del paciente. Si yo a ti te pregunto, ¿cuándo naciste? ¿Dónde vivís? ¿Con quién estás? Bueno, yo sé que sos lúcido. Me estás diciendo cosas que son concretas. Ahora, ¿cómo está tu psiquis? Todos nos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por momentos de euforia o momentos de depresión. No hay veces que tomamos decisiones influidas por lo que nos está pasando, económicamente, familiarmente, anímicamente. En todo el proceso ningún psicólogo ni ningún psiquiatra analiza a ese paciente. Solo un médico general que le hace un interrogatorio. En segundo lugar, pero además, no es lo mismo la psiquis de un paciente que no puede respirar o la psiquis de un paciente que no puede dormir de dolor que la psiquis de un paciente que no tiene síntomas. O sea, si yo vivo desde que me levanto hasta que me duermo dolorido, insoportablemente, no estoy con la misma capacidad psicológica para tomar una decisión que si yo sé que me voy a morir, pero la paso bárbaro. Porque mi enfermedad va progresando pero no me causa síntomas, que los hay. Segundo, patologías crónicas, incurables e irreversibles. Te voy a nombrar tres. El Parkinson. ¿Es crónico? Sí, después que lo tenés, lo tenés para toda la vida. ¿Es incurable? No existe una cura. Sí, podés atenuarlo. ¿Es irreversible? Sí, no vuelve para atrás después que avanzó. El EPOC. Esos pacientes fumadores de toda la vida que cuando llegan a determinada edad sufren de los pulmones. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Es crónica? Crónica. ¿Es reversible? No, hay daño ya a nivel del parénchima pulmonar que no vuelven para atrás. ¿Es curable? No, no es curable. Tú te podés hacer disparos, te podés hacer nebulizaciones, podés tener tratamientos para llevarla, pero es irreversible. la diabetes. Un paciente diabético, diabético toda la vida, alguien no es diabético y dejó de ser diabético. No tiene cura, sí, tiene medicamentos que te llevan a tener una vida sin sobresaltos. Es irreversible. Ahora, entonces, todos los diabéticos, todos los que tienen Parkinson y todos los que tienen EPOC, si están psíquicamente aptos y sienten que están sufriendo, tienen derecho a acceder a la eutanasia. Tercero, que menoscaben gravemente la calidad de vida. Yo tengo dos personas que nacieron el mismo día, mellizos. Uno vive al norte del Río Negro, otro vive al sur del Río Negro. Los que viven al sur del Río Negro, casi todos tienen acceso a cuidados paliativos. Los que viven al norte del Río Negro, muy pocos tienen acceso a cuidados paliativos. Estamos hablando de la gente más necesitada, de la gente que accede a la salud pública. No estamos hablando de la gente que accede a la salud privada, donde podés tener otro tipo de beneficios. En el momento de tomar la decisión, ¿es lo mismo la cabeza de uno que vive allá que el que vive acá abajo? Esos dos mellizos, le falta el aire, viven ahogados. Uno tiene la mochila esta que se pone con la cual puede andar con los cañitos, con oxígeno todo el día y puede movilizarse en su casa. El otro no tiene la mochila y vive ahogado. Eso. ¿Cómo cuando el médico va y le pregunta usted quiere seguir viviendo, ¿cuál va a ser la respuesta? De uno va a ser una y de otro va a ser otra. Entonces, cuando hay una consulta para llegar a la eutanasia, que en este caso son dos médicos los que tienen que entrevistarlo, se dice que el médico debe informar al paciente acerca de que existen los cuidados paliativos. No es lo mismo informarte a ti que estás ahogado o que me estás gritando de dolor a que tú tengas el cuidado paliativo. Y acá entramos en los especialistas, los que saben de esto, que no es casareto, que no es cualquier médico, sino los paliativistas. En el Uruguay hay aproximadamente 30.000 pacientes terminales, o sea, pacientes a los cuales cuidados paliativos podría llegar a asistirlos. De esos 30.000 pacientes, 10.000 se plantean la eutanasia, o sea, un tercio, hay dos tercios que no se la plantean. De esos 10.000, cuando prueban los cuidados paliativos, el 95% desiste de su idea de eutanasia. Queda solo un 5% que sigue insistiendo porque puede pasar que haya tratamientos refractarios, o sea, por más que le des todo lo que haya que dar le sigue doliéndole, o por más que le hagas todo lo que tengas que hacer le sigue faltando el aire. Ahora, esos pacientes se tienen que jorobar? No. Para eso existe la sedación, que es cuando todos lo hemos vivido. Antes la gente tenía todo un tema mental o de leyenda del famoso cóctel. Cóctel, claro. ¿Ah? Una cosa es el cóctel lítico que en algunos países del mundo se utiliza, tú pones una vía en un brazo, pasás el suerito y matás a la persona, lítico, lo mata. Otro es el cóctel llamado aquí que es la sedación, que es sacar de ambiente al paciente. Tú te despedides tu familiar porque no se va a despertar más. Está generalmente ya en el final de su enfermedad donde ya nada da resultado y ese paciente se duerme y a los pocos días por la propia enfermedad falleció. Esto es el proyecto que estamos tratando arriba de la mesa. Entre medio de esto hay una inmensa gama. Yo recién le decía a Nibia nunca encontré un paciente, ojo, tengo 26 años de la profesión y haciendo lo que les contaba, andando en las casas de la gente. No soy médico de consultorio, generalmente estos pacientes no van a los consultorios, vos los vas a ver a la casa. Nunca encontré un paciente que me dijera mátenme. Nunca. Nunca. Sí, sáqueme el dolor. Sí, no puedo más. Sí, esto es insoportable. Sí, duérmame, pero no máteme. Generalmente es el entorno que obviamente sufre con ese paciente. Ahí va, los familiares. Y yo te diría más, un hijo, un padre, generalmente tampoco pide que se acabe con la vida. El que pide es el vecino, o el primo, o el tío, que viene una vez por semana y lo ve, y lo ve cada vez peor, entonces viene y habla con el médico y dice que hay que terminar con esto. O sea, el problema muchas veces no lo tiene el que sufre, sino que lo tiene el entorno. Entonces, voy ahora sí a, no al político, sino al médico. Yo me formé para salvar vidas, para curar, para acompañar, para escuchar. Está en el sentido de la profesión. No me formé para matar. Todo lo que yo hago desde que me levanto hasta que me acuesto como médico, es para que alguien se sienta mejor, no para terminar con la vida de alguien. Si alguien la tiene que terminar y el Uruguay decide que así tiene que ser, bueno, habrá un sector de médicos que se podrán dedicar a eso, habrá objeciones de conciencia. Y después entra todo el otro mundo que no hay que olvidarse que es el tema económico. Estos pacientes son los que le salen más caros a cualquier sistema de salud. Aquí va la policlínica, el pediátrico, el de la gente de la edad media que trabaja, ese sí tiene esos costos, pero el paciente que le sale más caro es el que está internado en el sanatorio o internado en el domicilio, que tiene que ir al médico todos los días, que tiene que ir al enfermero cada seis horas, que hay que pasarle medicación, que es muchas veces cara. Entonces, ojo también, así como yo vine y dije, yo acá no estoy hablando de mis concepciones religiosas que las tengo, yo de lo que he hablado aquí en ningún momento hablé nada del cristianismo, ni de los valores de la iglesia, ni de nada que... Bueno, como médico tengo que también advertir estas cosas. Doctor, yo le hago una consulta. Hace un rato dijo, no es un tema que esté en la gente. ¿No será que no está en la gente porque la muerte es un tema tabú todavía para mucha gente y hasta que no te pasa de cerca nadie lo quiere tocar porque ojalá que a mí nunca me pase? Y que cuando te pasa de cerca es cuando te explota la bomba en la mano y ahí es cuando empezás a plantear un montón de circunstancias que capaz que deberían estar resueltas con esta ley. Sí, pero... Porque a nadie le gusta hablar de la muerte, la verdad. Yo lo escucho y me parece sumamente interesante y es más, yo estoy convencido, no coincido con usted de que no sea un tema de la gente, yo estoy convencido que del otro lado de la audiencia en este momento está con las alarmas a mil porque nadie, nadie se plantea. Hay gente que no se plantea ni ir al médico porque veo que el médico como el mecánico dice siempre encuentra algo. Pero a ver, vamos a sacar la sociedad que hablábamos recién. Vamos a hablar de la población a la cual yo llego o llega un médico. Yo te puedo asegurar, pero te lo puedo asegurar, que en la asistencia que tenemos todos los días este tema no está arriba de la mesa. No lo está. Pero además hablemos, el Uruguay tiene tres millones de personas, hay 30.000 en estas condiciones, de esos 30.000, 10.000, esto lo han estudiado los paliativistas, ¿no? 10.000 están pensando en la eutanasia y sólo 500 con el cuidado paliativo aplicándose no tienen solución. Entonces, yo sinceramente lo veo así. Claro que la muerte es un tema tabú. Si hay algo seguro en la vida es que uno se muere. No hay nada más seguro. Si uno tiene trabajo, no tiene trabajo, tiene hijos, no tiene hijos, se casa, no se casa, viaja, no viaja, vive acá o vive allá, dependerá de cada uno o de la suerte que tenga o del esfuerzo que le ponga. Ahora, si hay algo que no podemos cambiar es que nos vamos a morir. Entonces, la gente obviamente tiene en ese tema un tema tabú. No anda la gente hablando por la calle de la muerte, excepto que le maten a uno al lado, que le maten a un familiar y la muerte pasa a formar parte de la discusión. Ahora, el tema de qué voy a hacer con mi esposo, con mi esposa. A ver, para un paciente de esos, si no tiene dolor y no se ahoga, un día más que viva es un día más que vea su nieto. Es un día que puede ver un nieto nuevo porque vivió tres meses más y en este mes nacía su nieto. Es, 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 obviamente un tema de mucha profundidad y de conciencia. Aníbal, me querés preguntar si algo... En esos casos emblemáticos que hemos visto de una persona que está cuadrapléjica, que uno se explicó como... Bueno, el primer proyecto original... con la ley y pidiendo que por favor le dejen terminar con el día. En el primer proyecto original, y aquí te hablo así por los cuatro médicos del Partido Nacional que somos diputados, estamos de acuerdo en incluir tres o cuatro patologías. Tres o cuatro patologías. Por ejemplo, te voy a poner una, el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, que es un deterioro neurológico a nivel de las neuronas que vas haciendo que te vas quedando cuadripléjico pero después también perdés la conciencia. Bueno, esa enfermedad no tiene vuelta atrás. ¿Está? Pero después de haber seguido los pasos de los cuidados pariativos. A ver, el hermano de Bullrich en Argentina, si fuera por el diagnóstico de ELA, hubiese estado muerto hace cuánto tiempo. Pudía haber pedido ya la eutanasia cuando se enteró que tenía el diagnóstico. Si la enfermedad es irreversible, incurable y crónica, iba a seguir progresando. ¿Y cuánto se perdió esa familia de tenerlo? ¿Y cuánto se perdía él de haber visto? ¿Y cuánto se perdía en la actividad que él hace de contar con él? Porque volvemos a lo del principio. ¿Cómo lo agarrás anímicamente un día? Un día de repente no quiere vivir más y otro día te dice no, hoy quiero vivir con todas las ganas. En la cuenta que hizo usted, doctor, ayúdeme que me perdí, cuando llegó a los 500, ¿esos 500 serían? Esos 500 son los pacientes a los cuales le hiciste cuidados paliativos para calmarle el dolor, para devolverle la respiración, para un montón de patologías que te provocan sufrimiento absolutamente incoercible y que a pesar del tratamiento no logran obtener respuesta, o sea, le hiciste todo lo que tenés para hacerle para el dolor y le sigue doliendo. ¿Esos 500 son los que, no sé, dicen las estadísticas que estarían pidiendo la eutanasia? Esos pacientes son los que los cuidados paliativos fracasan. Dentro de los 10.000 que piden la eutanasia, que tú les aplicás el cuidado paliativo, te quedan 500 a los cuales a pesar de hacerle todo, siguen sufriendo y obviamente esos pacientes te piden no la eutanasia, pero si los sacás de ambiente, ahí los sedás, ahí los dormís. A eso voy con la pregunta. Póngale que no sean 500 y que sean 5. ¿Esos 5 no merecen que este proyecto esté para que ellos puedan tener la posibilidad o usted cree que en vez de 500 si este proyecto está, ese número va a ser muy superior y no... Y yo te puedo poner los ejemplos de lo que ha pasado en el mundo. Canadá, Bélgica y Holanda. Nosotros tuvimos un especialista holandés que nos visitó en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que fue el ideólogo de la eutanasia y hoy anda recorriendo el mundo para que los países no tengan eutanasia. Porque después entras en una bajada resbaladiza. Holanda tuvo 5 casos el primer año, 25 el segundo, hoy está en 5000 casos por año. ¿De qué reclaman? De eutanasia. De eutanasia. Y Canadá, ni te digo. Y cuando se la piden no se la puede negar, ¿no? Y por supuesto, es un derecho. Entonces yo no tengo que pensar en esos 5 porque para esos 5 yo tengo una solución que es la sedación. tengo que pensar en todos los que viendo esto después van a reclamarlo. Porque yo te acabo de leer... ¿Cómo? No habría que ampliar la sedación entonces que no sea para que el caso puntual sino cuando usted ve que un viejito de 85 años que no conoce a nadie que hay que alimentarlo por una sonda ya está. Sedalo y déjalo ir. ¿Y por qué tú decidís la suerte esa? Ahí tiene que influir. ni va a disfrutar de sus nietos ni va a... Pero acá no todo es disfrute. Acá es que el médico está formado para aliviar, calmar y no matar. Yo porque una persona no me conozca en un hogar de ancianos y le tenga que dar de comer por una sonda no tengo derecho a matarlo. Que venga otro y lo mate. No es matarlo. Yo no. Claro que es matarlo. Porque una cosa es no hacer nada para que esa vida se acabe sola que eso es una cosa muy importante no encarnizarse con el paciente. Un paciente que tú sabes que se va a morir no hacer cosas para que siga viviendo y otra cosa es tomar una acción de pasar un medicamento por una vena para acabar con su vida. ¿Quién soy yo para acabar con la vida? Si le puedo dar para lo que a mí me formaron. Es imposible lo que le voy a decir pero si alguna vez lo pudo pensar en este tiempo a traerse de su profesión su profesión lo favoreció o lo perjudicó en el tratamiento de esta ley. ¿Qué siente usted? Yo siento que me favoreció porque conozco una realidad que no te digo 99 pero el resto de los 90 legisladores que no deben ser médicos no la conocen. No la conocen. No la conocen. Y hay mucho mito de esto. Porque hablamos los que están sufriendo yo te traigo las cifras de los paliativistas. Los que están en esa situación en 3 millones son 500. Claro, si te toca hacer uno de los 500 te la regalo. Pero esos 500 no es que no tengan solución. Está en la cegación. ¿Hace mucho que tenemos los cuidados paliativos? No, no hace mucho. ¿Hace mucho? Es una palabra que no se escucha. No hace mucho y somos de los países más avanzados del mundo. Yo estuve hablando con, a raíz de este tema, el fin de semana estuve hablando con una profesional que ella me decía yo ya no estoy en cuidados paliativos pero estuve durante un tiempo una psicóloga y me decía tenemos que avanzar muchísimo en cuidados paliativos, muchísimo. Hablando de la eutanasia ella tiene una posición particular porque la llamé específicamente porque yo ya sabía que ella se encargaba de estos temas y me decía tenemos que avanzar muchísimo en esto porque si el país no tiene un servicio de cuidados paliativos 10 puntos obviamente que el proyecto de ley de la eutanasia toma una preponderancia muy importante. Uruguay en el mundo y esto se dio en el debate también es de los países más avanzados en cuidados paliativos pero además cuando alguien está en tratamiento paliativo es porque se va a morir y no va a haber nada más para hacer excepto aliviarlo. Nadie está en cuidado paliativo por una congestión nadie está en cuidado paliativo porque se fracturó la cadera nadie está en cuidado paliativo porque ya la evolución de su enfermedad termina dentro de un mes dos meses quince días con la muerte entonces ¿qué hace uno? paliar aliviar la situación para que sea lo mejor posible ahora eso es una cosa y otra cosa es yo decidir acabar con tu vida aunque tú me lo pidas y después no nos olvidemos de otra cosa hoy existe una ley en el Uruguay que es el código de ética médica que es una ley especial están las leyes y las leyes especiales las leyes son las que nos reunimos los legisladores y las votamos y las leyes especiales son las que vienen con determinado respaldo por ejemplo en el caso del código de ética médica votaron nueve mil cien médicos este código y en esta materia seis mil cien de esos nueve mil cien se pronunciaron a favor del código de ética ¿qué dice el código de ética? ¿qué hoy es ley especial? ¿y qué esta ley de Pasqué que está tratando el Senado la deroga? y para derogar una ley especial debería volverse a consultar nuevamente por voto todos los que se pronunciaron la eutanasia activa entendida como la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente es contraria a la ética de la profesión pero además el proceso tiene otras cosas dice que el médico indicará que se realice el procedimiento o sea no quiere decir que el médico lo vaya a hacer puede ser un familiar que uno le deje determinado medicamento o un enfermero o un auxiliar tiene otras cosas que dice que el Ministerio de Salud Pública deberá ser informado después de este procedimiento y si encontrara alguna irregularidad lo denunciará a Fiscalía y después si había irregularidad y Fiscalía lo estudia ¿cómo reviviría al paciente? como que hay que armar un equipo de verduros ¿no? o sea tiene que intervenir antes el Ministerio de Salud Pública antes de tomar la decisión llevarle todos los antecedentes y decirle bueno este paciente podría encuadrar dentro de los que pueden ser pasibles de eutanasia porque después es distinto a que vos sacas una ley un alquiler retroactivo volvés para atrás devolvés la plata ahora acá si hay error y si hay un médico que se pasó de rosca porque después van a estar los eutanaciólogos como estaban los aborteros cuando decían no anda a hablar con aquel ginecólogo que ese te lo hace hasta el día de hoy hay ginecólogos en las distintas instituciones que hacen objeción de conciencia y tú sabes que si querés ir a hacerte un aborto el ginecólogo te dice mira conmigo no te paso a tal o cual o tú eliges cual pero yo no por objeción de conciencia no hago esto acá va a pasar lo mismo por ejemplo el círculo católico el evangélico que son instituciones que aparte de esas instituciones médicas tienen una concepción la ley prevé que sus pacientes que quieran recorrer este camino puedan ser atendidos por otra mutualista y lo último después es ir la pregunta que quieran hay una cosa que es insólita dice que el certificado de defunción cuando la muerte sea por eutanasia deberá decir que es considerada como muerte natural ¿por qué? si no es natural si yo tuve que inyectarle un medicamento para que el paciente dejara de vivir entonces tiene muchas yo no digo que no haya que estudiar estoy en la posición de Nivea de que hay patologías que verdaderamente deberían incluirse en un estatus en el cual podríamos analizar este poder incidir pero no de esta manera de enfermedades crónicas irreversibles que estando psíquicamente normal y porque a mí me hace sufrir a ver a mí me puede hacer sufrir no puedo subir más la escalera de mi casa porque me falta el aire tengo una insuficiencia cardíaca hasta el mes pasado yo subía la escalera ahora no la puedo subir tuvieron que bajarme la cama al living y duermo en el living esto para mí no es vida es insufrible no puedo estar pero el tipo es lo peor que le puede pasar ahora ese tipo vos lo vas a matar dentro de un mes de repente se adaptó a que la cama esté en el living que le gusta que la gente llegue y ya está con él que los nietos no tienen que subir un piso y lo agarrás con la cabeza distinto ahora después que lo mataste lo mataste digo ojo que acá no está hablando el partido nacional no está hablando el doctor no está hablando el católico está hablando todos esos porque es un tema muy delicado y hay que vivirlo yo tuve mis dos padres mi madre murió en el sanatorio Mautone ahogada llena de líquidos sus pulmones con una neoplasia de mama que la habían operado 20 años antes le llevé a Monseñor Wills a hacerle las tres mausiones y le pusieron un suerito para que se durmiera no la mataron tuvo 3 días más hasta que la propia enfermedad acabó con su vida pero no sufrió no sufrió ni yo iba a pedirle a ningún colega dale algo para matarla ni a mí se me ocurrió agarrar lo que sé que puedo usar para poder matar a una persona ni se me pasa por la cabeza porque no me formé para eso pídanme cualquier cosa menos que haga algo para lo cual yo no me formé hablan de Grecia la eutanasia se hablaba en Grecia la eutanasia y el juramento hipocrático también que antes los médicos jurábamos ahora no lo juramos porque dice que también tenemos que dar hasta nuestros bienes para que el paciente se sienta bien fíjate lo que hablaba esto en el siglo 3 o 4 pero digo es un tema que vuelvo a repetir corta horizontalmente el diputado de Lima hermano del intendente de Salto por una cuestión cristiana se retiró de sala y no votó nosotros en el partido nacional votamos divididos el partido colorado votó dividido gente que no apoyó el proyecto de Paquet ¿por qué? porque son de esos temas que no hay que ser blanco, colorado frente a amplista sino que hay que analizarlo con la cabeza al cabo y lo que pasa no pero a veces viste que hay temas de derechos que a veces se baja línea dice acá derechos, derechos ha pasado mucho sí, sí, exacto en este caso no pasó pero es un tema que involucra vidas no es pongo un semáforo en una esquina o aumento la tasa de involucra vidas tenemos que cerrar la entrevista diputado ha sido muy interesante la verdad una clase con todas las aristas que presenta un tema difícil bueno cada uno sacará sus conclusiones no hay cosa más dolorosa que estar para uno yo me pongo desde el punto de vista mío como médico que estar frente a un paciente o una familia que sufre porque se enferma el paciente y se enferma la familia pero te vuelvo a contar mi experiencia personal nunca encontré en 26 años a alguien que me diga máteme sí, alívieme porque no puedo más no puedo seguir así estoy ahogado pero no deme algo para matarme y la familia tampoco la familia a veces lo quiere tener hasta último momento piden que lo lleven al sanatorio que es lo más difícil que uno entiende que hace entender a la gente la gente entiende que el paciente va a estar mejor en un sanatorio y el paciente en ese momento quiere morir en su cama con su gente viendo sus muebles su televisor sus cosas y no en una sala con un desconocido al lado que entra y sale acá quiere paz y esto a veces requiere que el médico se siente unos minutos y lo explica a la familia porque no todo el mundo sabe medicina ni tiene por qué entender y la gente entiende que en un sanatorio eso es parte de los cuidados paliativos porque uno piensa en los cuidados paliativos solo en el paciente los cuidados paliativos son también para la familia sentarse tomarse el tiempo y explicarle y muchas veces decirle que el paciente se va a morir porque la gente no sabe o no se quiere dar cuenta o no se quiere dar cuenta o lo niega hace una negación entonces son minutos que de repente un médico pierde y tiene más cosas para hacer y más pacientes que ver que lo están esperando pero ese minuto de sentarse y explicarle a la gente que ya se entere lo que viene por delante calma absolutamente toda la situación porque todo el entorno familiar está en otra sintonía con su paciente se está despidiendo en calma y no en esa ansiedad te duele llamo corro vamos que llama la ambulancia que te lleven que te... ya sabe que la cosa va por ahí doctor Federico Casareto en otro momento en estos días volvemos a conversar pero sobre política a ver cómo viene la lista 2 un placer hoy se nos agotó el tiempo con un tema no, es lindo hablar de estos temas por fuera de la actividad que uno lo ve todo el mundo en la otra arista pero yo dedico parte de mi vida he dedicado a la profesión y la gente mucha no me conoce por la política sino me conoce porque entro a su casa por estos temas entonces es muy bueno también uno aportar la experiencia que tiene y sé que esto es polémico y sé que hay gente que piensa distinto que yo y no estaría bueno que así fuera como pasó con el aborto que es igual es otro tema que cortó horizontalmente la sociedad muchas gracias un placer pausa amigos y cerramos la entrevista central de esta mañana saludos vamos a cuidar